Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos. Bienvenidos a nuestro noticiero de hoy, en donde les traemos una noticia importante en la política exterior de Estados Unidos. El representante republicano por Texas, Dan Crenshaw, ha criticado la política exterior del presidente Joe Biden en una entrevista con Trey Gotti en Fox News. Crenshaw ha afirmado que el enfoque de la política exterior de Biden de paz a través de la fuerza olvida la parte de la fuerza, lo que la convierte en la forma más débil de Estados Unidos que pueda imaginar. Según él, esta política es profundamente confusa y peligrosamente ingenua. La postura de Biden sobre la política exterior ha sido objeto de críticas desde varios frentes, incluyendo a los republicanos. La estrategia de Biden se basa en una visión de un Estados Unidos comprometido con la diplomacia y la cooperación internacional para resolver conflictos en lugar de la confrontación y la agresión. Son ingenuos porque les gusta decir, paz a través de la fuerza. Su política exterior está básicamente englobada en lemas y son cosas como, paz a través de la fuerza. Quiero la paz, no la guerra, dijo Crenshaw. Bueno, felicidades, ¿no es agradable para ti? Aquí está la cosa, no puedes olvidarte de la parte de la fuerza. Crenshaw dijo que la administración Trump entendió cómo la acción decisiva y la retórica estratégica demostraron fuerza y evitaron que Rusia atacara a Ucrania en ese momento. Sin embargo, Crenshaw argumenta que esta postura es ingenua y que subestima la importancia de la fuerza en la política internacional. Según él, la falta de una política clara sobre cómo y cuando utilizar la fuerza puede debilitar la posición de Estados Unidos en el mundo. Esta controversia en torno a la política exterior de Biden es un tema importante en el debate político, actual y puede tener un impacto significativo en la posición internacional de Estados Unidos en el futuro. Seguiremos atentos a las reacciones y opiniones que surjan a raíz de esta polémica. Gracias por sintonizar nuestro noticiero de hoy y no olviden suscribirse para estar al tanto de las noticias más importantes del momento. Únete a la comunidad de noticias republicanas sin censura y mantente informado con la verdad detrás de las noticias en Estados Unidos. Te esperamos.